Parte 2 de qué pasaría si Naruto es mujer y la reencarnación de Kaguya. Capítulo 23 de temporada 2. Final de festival del coliseo y examen ninja. Y guerra entre naciones. Comienzo, Obito, ¿y ahora qué hago Kaguya? No sé nada de Kenjutsu. Kaguya relájate, solo siente el cómo te mueves y replica los pasos analiza y memoriza. Itachi sin perder más tiempo se lanzó contra el hermano menor de Shisui. Itachi rápidamente intentó cortar a Obito con todo lo que tenía. Soltando una serie de cortes en contra de Obito pero Obito con la misma velocidad contrarrestó los cortes. Solo viéndose borrones de las cuchillas con pequeñas chispas de golpes por ambas cuchillas, Shisui. No se olviden de mí, sacando su tanto también con un sunshin apareció detrás de Obito para dar un corte de espalda. Kaguya rápidamente movió una mano de Obito a su espalda con un kunai, evitando la tajada de Shisui. Itachi rápidamente se apartó a 3 metros de distancia, Itachi estirando la hoja de su ninjato. La cubrió con su chakra de elemento fuego, Shisui con una sonrisa retadora, o así que pasamos al siguiente nivel sobre su espada tanto. La cubrió con aire. Del elemento futón. Obito si estas horror ahora salían lágrimas de sus ojos, Kaguya, ya cálmate. Quieres tener oportunidad deberás hacerle frente, Obito salió de sus pensamientos cuando Itachi lanzó un corte de estaba Obito, Shisui y Itachi comenzaron a correr tras Obito. Obito, ah, 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 ah. No me maten aún quiero vivir. Shisui, hermanito sabes que no puedo hacer eso debemos charlar ambos de algo muy serio. Obito mientras esquivaba pequeñas pero intensos cortes de aire y fuego, Obito con horror gritó hacia su hermano. Pero ¿por qué estás así? Ella solo me besó. No es la gran cosa, mostrando un rostro sonrojado al acordarse. Pero eso hizo romper su límite de molestia por parte de Shisui, Shisui, gritando al aire. Oh querida madre. Perdona a mí. Tu lindo hijo por matar a mi hermanito. Obito con horror al ver la cara de Shisui cargaba una cara muy siniestra. Podía casi jurar que se había metido un oni en su hermano. Acelerando el paso Obito comenzó a sentir la falta de su chakra. Cuando se desactivó sus Sharingan. Ah ahora si me van a matar, no seré Jokage, Kaguya exasperada rodó los ojos. Está bien te ayudaré, soltando su chakra hizo que el chakra de Kaguya, corriera por los Tengetzus y sistemas de chakra en Obito. Obito sintió un poco de ardor en sus bobinas de chakra. Este chakra que estaba llenándolo era más denso que cualquier otro. Kaguya, bien chicos vamos a hacer que cambien de opinión todos sobre ti. Para empezar los Uchiha tienen la afinidad del fuego pero a veces también del viento. Y tú para contrarrestar sus espadas con elemento podrás usar agua ahora activa tu Sharingan para guardes bien los movimientos que vas a hacer. Obito asintió fuera de su espacio mental. El cuerpo de Obito se relajó posicionándose para la pelea. Con rapidez puso su pose de Kenti Upsu. Con una mano formando el sello del tigre. La espada que tenía Obito en sus manos comenzó a reunir su hitón siendo cubierta, Obito con una mirada retadora miró a su primo y hermano mayor. En ese momento salieron los tres en contra de Obito. Obito esquivando los primeros cortes, enseguida comenzó a regresar los cortes. Kaguya, bien ya has aprendido ahora, repite y repasa todo lo que aprendiste, de un rápido movimiento Kaguya salió de Obito. Tocando su eclipse sobre la muñeca. Libero otra ama. Una espada púrpura y negra. Con velocidad mandó a volar a Itachi con una patada cargada de chakra. Obito miró que Kaguya salía en contra de su primo dejando a él con su hermano mayor. Esto causó un poco de sudor en su frente. Con Kaguya. Al separar a Itachi de Shisui era un poco más fácil vencerlos. En un momento rápido, comenzó a cargar en contra de Itachi igualmente el Uchiha prodigio, cargo contra Kaguya, aún con el chakra fuego activado, mientras ambas cuchillas se golpeaban peligrosamente, todos el público y senseis de los Genin y Shounin estaban complácidos. Todo el esfuerzo como habilidades enseñadas por parte de los Shounin-sensei. Estaban presentes, todos los equipos ya sean de la hoja, como extranjeros varios equipos habían sido eliminados tras el transcurso del torneo ninja. Con Obito, tras tener un buen rato de pelea con su hermano mayor, estaba jadeando a 7 pasos de su hermano en guardia por si ataca de nuevo. Esta vez si estaba cansado y ya había perdido chakra. Tras la pelea larga que tiene seguido contra su hermano mayor, Kaguya, ella estaba relajada. Aún compartiendo varios golpes contra Itachi, en el último tajo de Itachi había roto su ninjato. En un instinto de supervivencia, esquivo los tajos provenientes de Kaguya con algo de temor. Kaguya, notando la dificultad de Itachi. Mientras comenzaba su pelea de Taiyutsu sintió un extraño sentimiento, pensando para sus adentros, algo no está bien siento que va a pasar algo muy serio. ¿Pero qué es? Utilizando su segundo doujutsu el Byakugan. Escaneó todo el rango de 9 kilómetros de extensión de distancias, a simple vista un Hyugan no, notaría nada, pues su rango actual es de 3 a 6 kilómetros de distancia. Pero para ella era más agudo su Byakugan, pero, si le hizo abrir los ojos, francamente estaban siendo rodeados por cientos de ninjas. Desconocía qué tipo de aldea provenían. Pero lo que sí sabía era que superaban los 300.000 soldados, pero fue sacada de sus pensamientos cuando recibió un fuerte golpe por parte del Susanoo, de Itachi, como forma de hacer que Kaguya se pusiera en marcha. Creando las costillas y los brazos de su Susanoo, ella rápidamente contraatacó, utilizando más su experiencia, en una serie de golpes por parte de Andos. Pero Kaguya viendo con su Byakugan pudo observar varias anomalías en todas partes. Con alarmó y horror golpeó rápidamente a Itachi. Con rapidez creó un clon de ella, como siempre los clones de Kaguya mejorados se despegó de ella como si se multiplicará. Kaguya clon, está bien jefa. Yo me encargaré del niño bonito. Kaguya asintió para ir en ayuda de Obito. Al correr hasta donde estaban miro que Obito ya le costaba detener a Shisui, ambos poseían cortes y pequeñas manchas de sangre con ropa cortada y suciedad, Kaguya con su clásico patada voladora. Mando a volar a Shisui. Obito rió con una carcajada cansada. Aún podía soportar sus párpados pesados, Kaguya, ¿estás bien Obito? Déjame te ayudo. Tomando con delicadeza a Obito, lo comenzó a sanar. Con su jutsu médico. Dándole chakra, minutos antes, sobre el agua varios cuerpos corrían sobre el campo de batalla. Ino, jutsu control de mente. Generando sellos las manos creó un efecto mental, haciendo que los dos ninjas genin cayeran en el sueño. Shikamaru. Esperen chicos. Deteniendo en el árbol donde se habían escondido bajo una capa de camuflaje. Chouji, presumiendo sus músculos miro a Shikamaru con interés que te sucede amigo. Ino, no sé pero siento una mala vibra por parte de los ninjas extranjeros. Siento que traman algo. Shikamaru. Sí, también siento eso. Ino, mejor haz tu jutsu de interrogación. Mira la mente de estos para poder saber, algo no anda bien. Ino, dio un asentimiento para ayuda de ella Shikamaru y Chouji acomodaron a los ninjas inconscientes, Ino rápidamente realizó el jutsu. Tras unos minutos de búsqueda. Miro con seriedad a sus compañeros, para decirles lo que escucho, con horror, respondió. Estamos bajo una invasión de tres frentes, Shikamaru, oh mierda. Entonces estamos en mucha desventaja, debemos decirle a todos y Kaguya con rápido movimiento fueron hasta la firma de chakra de su compañera Peliblanca. Kaguya, estaba hablando algo secreto con Obito, Shizui, ya había sido tratado de sus heridas igual que Itachi. Shikamaru. Sin perder el tiempo dirigiéndose con Kaguya, Shikamaru. Tengo graves noticias Kaguya, estamos siendo invadidos, Kaguya cerró los ojos sabiendo ya las cosas. Abriéndolos nuevamente respondió. Bien prepárense. Chouji, prepara esos músculos para patear traseros, Shikamaru serás el líder del equipo, tú liderarás a tus compañeros, yo debo proteger al, Sandaime. Obito, ve con tu equipo y corran la voz entre nuestros compañeros, si tienes algún problema solo di mi nombre podré escucharte. Entonces repártanse, los compañeros asintieron con seriedad y miedo. Kaguya miró, a su abuelo, y Ruzen que veía a su nieta adoptiva, vio, que había algo que sucedía. De pronto su muñeca comenzó a vibrar. En ella había una piedra negra que se podía reflejar cualquier cosa. En el centro de la piedra aparecían señales codificadas escritas por Kaguya, ya que podía una piedra similar. Al igual que los nietos de Kaguya e hijos. Ruzen, se alarmó al ver lo que decía, los jokajes veían con interés la piedra sujetada por una correa. Mi fukaje, Sandaime dono, ¿qué eso? Ruzen, es un regalo de mi nieta, con ella puedo ver dónde se encuentra. Ahora el viejo tercero estaba con una gran carga, dando pequeños movimientos de mano haciendo una clave morse. Esto hizo que los ambos se pusieran en marcha, Kaguya activando nuevamente su yakugan, miró el terreno en 16 kilómetros de dímetro, y Tachi, ya sé lo que sucede apareciendo al lado de Shisui. Kaguya, mirando hacia el duro. Qué bueno que lo saben, ahora deberías ponerse en marcha y ayudar en la contraofensiva. Debemos proteger a la aldea. Shisui. Así es, solo queríamos decirte. Y Tachi, que eres una kunoichi muy fuerte y de todas las ninjas mujer eres fuerte, puede que incluso más que las había de las babosas. Pero eso no lo sabremos hasta que veamos una pelea entre ustedes, Kaguya, con una sonrisa respondió me alegro que digan eso, y veo que les patió el trasero muy bien, pero no es momento de... Se interrumpió su oración cuando se rompió la gran pared del torneo. Veinte metros de alturas rotas de una explosión, Kaguya, los miró. Seriamente, escuchen ustedes dos. Shisui, y Tachi miraron a Kaguya rápidamente para luego regresar la mirada a la pared rota. Kaguya, escuchen en este momento estamos siendo invadidos por cuatro aldeas. Y nos están rodeando. Los civiles ya han sido puestos a dormir. Al igual que Genin y Shounin bajos, ayuden a sacar a los aldeanos y no duden en acabar, con los ninjas. Y Tachi, ¿y por qué debemos hacerte caso? Pregunto con una mirada retadora. Kaguya, sacó su aura aterradora oscureciendo su entorno. Y sus ojos comenzaron a brillar. Shisui. Prefirió no morir a manos de la peli blanca. Arrastrando a su amigo, salvándole la vida. Kaguya en un salto con gran velocidad subió al techo del edificio, por todo el territorio saltaron ninjas de las cuatro aldeas Shinobi. Kumogakure. Tsunagakure. Iwatakure. Otogakure, desde ambos de las aldeas ninja como mercenarios y ninjas desaparecidos, el reikage saltó al campo de batalla. Al frente de él salió Minato. El cuarto Hokage. De un abrir y cerrar de ojos salió Orochimaru, con una risa zocarrona. Minato-kun, te he traído una gran sorpresa. Es mi regalo, que no te había dado cuando fuiste recién ascendido a Hokage. Minato, mirando con enojo y furia. Respondió con veneno. ¿Qué te parece si te metes por el trasero tu regalo y te vas a tomar por, Orochimaru, o, no digas malas palabras Minato-kun. Hasta te traje unos buenos amigos. Sacando de la tierra dos ataudes. Minato, por la transcripción de los ataudes. Podía ver que era este ninjutsu. La reencarnación del mundo impuro. Con Iruzen, en cuanto había explotado la pared del torneo, el tercer Hokage saltó al techo del edificio. Seguido por el Kaze-kage, Mifu-kage, y Sub-chikage, mirando a los tres pregunto. ¿Por qué nos están atacando? Sub-chikage, sabes que nuestros pueblos son enemigos. Desde la primera, segunda y tercera gran guerra Shinobi, y este es nuestra cuarta respuesta. Kaze-kage, no me parece que nosotros recibamos poco del acuerdo entre la hoja y la arena. Hoy tomaremos lo que será nuestro. Mifu-kage. Te equivocas yo no vine aquí para crear una guerra entre Kiri y Konoha. Yo vine a crear una alianza. Además no podemos tener el lujo de armar otra guerra, ahora nos estamos recuperando de la guerra civil ninja, Iruzen. Ya veo. Kaze-kage, lastima que Kiri, decida ser nuestro enemigo. En fin, no nos vendría mal un poco de ayuda por parte de unos viejos fundadores, este es un regalo por parte de su alumno, viejo tercero. Con unos sellos el Kaze-kage invocó cuatro ataudes. Abriéndose. Se mostró tres caras conocidas para el tercer jokage. Dos de ellos eran sus maestros. Hashirama Senju, el primer jokage, Tobirama Senju el segundo jokage. La tercera, es la esposa del primer jokage. Uzi-makimito, pero el cuarto era desconocido. Portaba una armadura igual a Hashirama. Con la marca del clan Senju. Parecía un señor de unos 57 años. Una cicatriz sobre la mejilla derecha. Y una tela pañuelo sobre su cabeza, los revivimos ninjas. Abrieron los ojos, rápidamente cuatro ninjas del sonido pusieron una barrera atrapando al tercer jokage con los kages y los revivimos. Hashirama, ¿dónde estoy? Mito, estamos en la hoja. Tobirama, Hiruzen. ¿Eres tú? Hiruzen, así es maestro. Soy yo, Hashirama, ¿eh? ¿Cuántos años ha pasado y por qué no recuerdo nada desde la última vez que, Mito, es porque estamos muertos, y todo esto es hora de tu hermano. Tobirama, bueno sobre. Hiruzen, basta de esto. Ustedes ahora son el enemigo. Mi viejo alumno junto a cuatro aldeas shinobi nos quieres ver muertos. Han hecho una invasión justo en medio torneo. Ninja. Hashirama, ¿qué? Mirando a los demás kages. Miro con un gruñido. A los demás pero su atención se fijó para los hombres que entraban en sello. Orochimaru, jajaja, oh el dios de los shinobi molesto. Junto a su esposa y hermano. Hashirama volteó atrás y miró a alguien que jamás había visto desde la guerra de clanes. ¿Papa? Butzuma. El viejo de la cicatriz abrió los ojos y lo miró. Oh, hijo veo lo que has estado haciendo desde mi muerte, y veo que tu hermano hizo algo para traernos a la vida. Orochimaru, si no viejo. Con una gran sonrisa tiró al cuarto jokage. Lanzándolo en los pies del tercero. Reikage. Ja, hoy no sirvió. Su preciado ira y fin. Orochimaru, como te decía, Si no. Yo los traje a la vida. Pero debo agradecer al segundo, Tobirama Kun. Lamiéndose los labios los miro con arrogancia, Hashirama con asco pregunto, Hiruzen, ¿seguro que es tu alumno? Está muy loco. Mito. Yo diría que da asco. Tobirama. No me importa si yo hice este ninjutsu, no pienso atacar a la aldea. Orochimaru, claro que lo harán. Con rapidez los kages que estaban en contra lanzaron Kunais con sello de control sobre los reanimados, en ese instante dejaron sus cuerpos de responder. Hashirama. No puedo moverme. Mito, mierda. Maldito asqueroso. Mirando con furia a Orochimaru, Hiruzen con cuidado levantó a Minato, despertándose. Hiruzen, ¿estás bien Minato? Minato con dolor se levantó mirando a los kages. La Mizukage hizo todo lo que pudo para ponerse atrás donde no la involucrara, Orochimaru, bien jajajajajaja. Es hora que comience el show con una señal de manos. Nos hizo que los reanimados